Que maravilla Que maravilla Resident Evil Ya me habrán visto en otros videos Donde critiqué a Resident Evil 3 Remake Y me pusieron no me gusta En ese video No me importa si me pone me gusta O sea me gusta si me importa No me importa porque si fue Justificado si pero Ahí voy Resident Evil 3 Remake Es malísimo Corto Si Los zombies se reciclan del 2 Tiene menos violencia Mucha menos violencia Nemesis es horrible Si decís que te gustó es que vos nunca Tuviste sentimiento con este enemigo Ahí voy a crearse de fanáticos Ahora se ganadería el 3 Temporada 1 Parte 1 Saga 1 El cine 0, 1, 2 y 3 Después salió el 4 El 5, el 6 Esa es otra gente Que ahora va a estar otra gente del City El 8 La onda de Recia Amuniciones de zombie, no de zombie La onda de Recia Es el sentimiento que te da de supervivencia Raccoon City Es lo mejor Es tabú Un poco más allá para ellos Pero Raccoon City Es lo mejor De toda la ciudad La mejor ciudad Si La mejor ciudad O sea Imagínense que el 0 y el 1 Empieza En lo que es Fuera de Raccoon City O sea Ahí alrededor de Raccoon City En Raccoon City Pero no en la ciudad No Y ya en el tercero Que es una ciudad Es el hermano El Outbreak Field Fight 1 y 2 Se ve mal la ciudad ¿Por qué no me comentas abajo A los que me criticaron en el video? ¿Por qué no me comentas abajo Que tiene bueno Resident Evil 3 Remake? El 2 Que es buenísimo Tiene su falla también Lo mismo Zombies También Que repiten Tiene que son pocos zombies No tiene tanto Zapping Time Como tenía el 2 No cambia muchas cosas Pero así Todo es buenísimo Bueno es buenísimo Y sobre todo eso Respeta toda la historia No cambia Pero respeta la historia En el 3 Decime que historia respeta Es decir Reimaginaron todo de nuevo ¿Dónde está la Torre Reloj? Contra el M Es malísimo Es malísimo Me vas a decir Que es mejor ese Nemesis Que el que tenía O sea No lo jugaste hermano Ok Una vez Hace poco Uno me dijo Que el 3 Era uno de los peores El 3 Nemesis Para mí O sea yo lo digo así Porque si fuera que para mí Es el mejor de Play 1 Para mí El mejor de Play 1 Sacando que es para mí Es el 2 Es lo que dice la cifra Es el 2 Es lo que dice la cifra Para mí El mejor es el 3 ¿Por qué? Porque es como una mezcla Entre el 1, el 2 y el 3 Ya en la ciudad Ahí con todo el rey quilombo Que Jim se tiene que capar Una ciudad Infectada de zombie ¿Qué te mostró? La primera Yo no jugué allá Y me saqué platino Hermano Esto que es Y no tengo plata Pero me compré un par de cosas ¿Qué se yo? Mirá Tengo este muñeco Este viene con este Tengo un lagger acá Tengo un lagger acá Tengo un lagger esto Tengo un lagger Tengo un lagger porque tiene que, no se que movida, pero igual me la voy a comprar, pero no, no se si ahora porque cuestan esos juegos, viste y como cuando hice el video de que el Resident Evil 8 tenía que haber salido para el PS4, y yo como que hay que cambiar, cambiar la cosa osea, a vos te cambia porque a vos no te sale gastar la plata, porque jugás Fallout, jugás GTA V, jugás un montón de juegos keyring un montón de juegos, tranquilamente bajás los gráficos y se juegan, pero a vos te gusta que te caiga y bueno, tengo The Prey 3, y tengo The Prey 4 más lo digital, así que tengo mi propia mini colección que es chiquita la que sale si, porque de los 15 años era pobre y juntaba las copias de los CD, juntaba las copias de los CD, ponía el 1, el 2, el 3 el Resident Evil 3, no el remake, no no te da lo que te digo el 3 no te da la sensación de ni siquiera de Nemesis que te hace Nemesis no te hace nada no te pasa nada ni siquiera lo quiero cortar porque me da bronca la gente que habla se hacen fanático de Resident Evil y ni siquiera ni siquiera ni siquiera aguanta el 4 aguanta Resident Evil 4 el 4 si? también tuvo los suyos a mi no me parece uno de los mejores juegos ya que cambió todo pero voy a ir al tema de Resident Evil 2 no se aprovechó el cementerio usted imagínese lo que hubiese sido el cementerio el hospital es lo mejor que pudo de tener el hospital es lo mejor que pudo de tener y Carlos es lo mejor que pudo de tener pero porque no haces todo el centro bien que estuvo en 4 cuadras porque no grafican en la mente el juego que juegan que estuvieron en 3 cuadras lo que pasó y no para eh es como un mini Uncharted porque el Uncharted 4 duro un montonazo se cagaron en el juego hubiesen salido un terrible juegazo hubiesen tenido el mejor juego de Resident Evil 2 imagínese si hubiese hecho todo igual en la ciudad llena de zombies imagínese llena de zombies pero no los mismos no el mismo Mario, Juana, Pepe no diferentes zombies ¿sabes que yo lo hubiese hecho mejor? yo lo hubiese hecho mejor dame la siguiente y la hago mejor porque amo la saga ¿me entendés? amo la saga y te digo que para mi no es tu buen juego y yo veo que montones de gente dice lo mismo no es buen juego le faltan montones de cosas que paso en el trayecto de que Carlos va a la comisaría a la torre del reloj y la torre del reloj o sea se la lleva el caballito hasta hasta el hospital y que ¿como hizo todo eso? o sea hay montones de pantallazos negros pantallazos negros que te olviden de juego saltean hermano hicieron factuar y sacarlo ¿me entendés? y hay unos que se llama a ser fanáticos pero tienen plata para hacerse los que son fanáticos ¿me entendés? y dicen que está bueno de juego no vale lo que vale me traumó porque sabés que yo lo esperé de que tengo 12 años o menos 11 años si 11 años que fue la primera que jugué el juego ¿me entendés? y me la compré copia no me la tenés copia me la compré y ahora como hoy voy a tratar de tener todo original ¿si? como por... eeeeh no, no, no eso no importa tengo guardado ahí tema es que Resident Evil 3 Remake ni siquiera se aprovechó de Nemesis la demo parecía bueno yo te juro que la jugué la demo pero allá jugué la demo y mirá los mismos zombies que estaban dentro y dije opa opa ¿me entendés? y... lo pasás el juego de una hora y si me decís si pero el juego de play 1 también lo pasás pero son de play 1 No ponés a Resident Evil 6 y te dura un montonazo de horas ¿me entendés? hasta el 4 también te dura un montón a la 2 de... te dura un montón entonces o sea, el 7 dura más del 3 Remake 3 Remake tiene que durar un montón Dragon City abierto que puedas hacer cosas como Aldea Island como DIN LIGHT no sé hasta Aldea Rising te da más mapa que lo que te digo de Resident Evil 3 Remake No te dio nada, los mayores youtubers no lo vi criticando, se hicieron lo que jugaron a Pumpano y luego lo vi criticando. Yo amo la saga, pero a ese juego le faltó un montón de cosas. ¿Dónde está el gusano? ¿Dónde está el parque? ¿Dónde está el cementerio? ¿Dónde está...? A mi me encantaba subir la escalera en lugar de los periodistas, en la oficina de los periodistas, subir la escalera ahí. Que se te prenda fuego, que después parezca Nemesis o no parezca Nemesis. O sea, ¿qué pasa? En ese momento estaban re bien, ¿entendés? Así que bueno, ¿te entendió lo que quiero decir? El juego se cagaron en el juego. Estaría bueno que un día alguien lo vuelva a hacer de nuevo y diga Este será el Resident Evil 3 Remake. Si yo lo pudiera hacer y venía acá para conocer o no, yo te lo hago hermano. Te lo hago, te hago del principio, como Jill te cuenta ahí al principio, como es la presentación de Resident Evil 3 Man. Así que no es muy bueno, después de cómo va la Jill y aparece en todo el quilombo de los zombies, la policía. La pampa y el quilombo. No hermano, no, si vos no, 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 no lo juro, no se va a conocer. No, no, no puedo más. Tengo la vena así con el juego y con la comunidad. Que se compran cualquier cosa, como yo también admito, que me lo compré. Me gasté una red plata en el juego. Y me lo gastaría porque soy fanático, pero me quiero matar, ¿entendés? No se puede defender eso. O sea, no lo puedes agarrar por ningún lado. La historia, incompleta. No hay finales diferentes. Si les quiero dar el paseo barrio. No está barrio hermano, listo. Yo no quiero hablar más nada. Hasta la próxima gente, suscribite y dale like. ¿Si? Chao, chao.